Cómo pasar de esto, a esto de una manera muy sencilla en Windows 10 y 11. Lo primero que haremos es ir a la barra de tareas, damos clic derecho y en búsqueda, damos en oculto, esto hará que luzca más minimalista. El siguiente paso es ir a la tienda de aplicaciones, buscamos esta aplicación y la descargamos, una vez que se descargue la abrimos, lo que hace esta app es que centra la barra de tareas y la deja de forma transparente, solo tenemos que abrirla. Luego volvemos a la tienda de aplicaciones y bajamos esta a otra aplicación, esperamos a que acabe, lo que hace esta app es que nos permite poner fondos en movimiento, ya te incluye algunos y puedes poner más. Una vez que se descargue la abrimos y como pueden ver su interfaz es muy sencilla, ya viene con algunos fondos, en lo personal me gusta el de la lluvia, para seleccionar uno solo dan clic sobre él y se pone en automático. Pueden buscar en algunas páginas fondos que les gusten y que tengan muy buena calidad, en mi caso bajaré 2, 1 normal y 1 con movimiento, para instalarlos es fácil, solo van al símbolo de más y seleccionan el fondo que descargaron, luego dan clic en ok y sería todo, ya tienen el fondo listo. Si quieren ocultar los iconos del escritorio, solo den clic derecho, ver y mostrar iconos del escritorio, regálame un like y sígueme para más videos, saludos. Regálame un like y sígueme para más videos.